Basta ya, pasar al calor y en alto en banda, tanto en la hora ¿De aquí nos hablamos? Basta ya, pasar al calor y en alto en la hora ¿De aquí nos hablamos? Por eso ya vivo, por eso ya vivo De la ciudad de Madrid, desde el barrio Aunque tengas un poder Nunca nos pasa a parte Siempre en el final, nuestra razón De la ciudad de Madrid, hasta el barrio De la ciudad de Madrid ¿De la ciudad de Madrid, hasta el barrio De la ciudad de Madrid? ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¿De aquí nos hablamos? ¡Gracias a todos! que no está tan mal La 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 de racismo Racismo, racismo Mucho más Coberna de humanismo Aunque se tenga todo el poder Usa la costa de la caja En cuanto a la caja En cuanto a la caja Que no está tan mal Me cae el truco 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!